Bueno mis amigos, bienvenidos, saludo cordial aquí a mi canal de YouTube, como siempre, con buenos contenidos, con noticias, con primicias, con resúmenes de reportajes. Y hoy he querido sacar aparte un reportaje que hicimos con Miguel Cardona. ¿Y por qué lo he hecho? Porque en la sociedad del Deportivo Cali, que es tan compleja el socio del Cali, el hincha también, bueno, como todos en el mundo, sobre todo la sociedad del Cali, siempre se ha señalado a Miguel Cardona, como cometeros, como que se ganó una cometa con X jugador, que trajo jugadores, que trajo al recién llegado argentino, que se ganó una cometa, que tumbó el negocio de Iván Vergara, entonces lo quisimos buscar. Les quise bajar este contenido para que ustedes lo revisen, me dan su opinión, y concluyan ustedes mismos sobre la versión de Miguel Cardona, que hoy trabaja con el Bogotá Fútbol Club, e incluso tiene algunos jugadores del cuadro Deportivo Cali. No sin antes invitarlos a que disfruten de OneFootball. Siganla descargando y estén listos de descarga. Usted es futbolero, yo soy futbolero. ¿Cuánta gente futbolera hay en el mundo? Pues hombre, todos, la mayoría del mundo. La pelota se mueve y es una caricia a todos nosotros. Así que OneFootball, descarguela, y además te invito para que la descargues. ¿Por qué? Porque te ves el fútbol alemán gratis sin que te cobren un solo peso. No te dejes engañar, no te dejes tumbar. Si otros te cobran, OneFootball no te cobra. Solamente descarga la aplicación, ahí está el enlace de descarga, y goza del privilegio de OneFootball. Pues descárgate ya, OneFootball, 37 millones de descargas y 18 idiomas para que no tengan duda ni alguna excusa para que no puedan disfrutar de ella. Descárguela. Miguel Cardona, lo interrogamos, muchas preguntas, pero varias preguntas. ¿Duban Vergara? ¿Quién le bajó el pulgar? ¿Por qué no llegó? Y aquí quiero ponderar, porque muchos hablaban, médicos del Deportivo Cali, lo han señalado, lo han insultado, ¿no? Pero yo veo que todos, al final, no señalan al médico. Los implicados, bueno, digo, los aparentemente implicados. Hoy Pepo Cardona ha dicho que el médico no tuvo nada que ver. Y el médico también dijo, no tengo nada que ver porque nunca le hizo un examen a Duba en Vergara. Quisimos dejar esta nota con ustedes para, de mi parte, terminar el tema de la pregunta. Creo que es un tema que ya hay que matarlo. Para mí muere con esto que acaba de decir Miguel Cardona. Y por eso he querido que lo escuchen todos ustedes. A continuación, Miguel Cardona y varias preguntas que le planteamos en la emisión de Zona Libre del Humor. Un abrazo para ustedes. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. A ver, ¿cuánto tenemos? Llegó el invitado. Salude a Miguel Cardona, petizo. Ah, lo tenemos ahí en línea, en Zoom. Mejor todavía. Sí, ahí está. El famosísimo Miguel Cardona, de quien tanto se ha hablado, que tanto daño le he hecho al Deportivo Cali. No. Y que ahora tiene su trabajo por el equipo de Bogotá Club Club. Lo tenemos aquí. Vamos a aprovecharlo a preguntarle. Y como alguna vez me dice, Tulio, pregúnteme lo que quiera, que no escurro ninguna pregunta. Le pregunto a usted lo mismo. ¿Le podemos hacer cualquier tipo de pregunta a Miguel? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, sin problema. Para eso estamos, ¿no? Para hablar claro. Perfecto. La primera pregunta. ¿Usted trajo a Franco Nicolás Torres al Deportivo Cali? No, pero sí me pidieron referencias. A ver, un poco el tema para aclarar. Yo actualmente trabajo para una empresa que se llama Top Athletic Management. Tenemos una secretaría técnica. Actualmente, inclusive, pasamos informes para varios equipos de acá de América, de Europa, de Asia, de jugadores. Y, pues, tenemos el cubrimiento de todas las ligas. En el caso de la Liga Argentina, pues, ustedes, pues, mismos saben que, mientras yo en el Deportivo Cali, hice mucho eje en la Liga Argentina. Y, pues, en cuestión, tengo cubierto, todo, escauteado todo el área. Entonces, por ejemplo, cuando me pidieron referencias, hablé del tema de Franco Torres, porque es un jugador que hizo divisiones inferiores en River. De vista ya cuando jugaba en las inferiores de River, luego pasó por Phoenix, luego pasó a Casuso. En Casuso estuvieron hasta el final peleando para entrar en el tema del ascenso. Y en ese entonces, pues, lo que llama la atención de Franco Torres en el equipo y en la categoría que era siempre los más destacados, Entonces, es un jugador que, la verdad, yo sé que le puede dar al Deportivo Cali cosas interesantes. Acá corre el tema de no desprestigiar el jugador. Mira, para mí el jugador de fútbol tiene ilusión, el mismo, el que está en quinta división, cuarta división, tercera división, segunda división. A veces hay unos que llegan a primera división y están, pues, con la suerte de haber llegado a una primera división, pero no quiere decir que los jugadores que están en otras divisiones tengan menos condiciones. No sé, ustedes me corregirán que son expertos del tema. En Inglaterra, creo que el delantero Vardy y el que está en el Leicester. Ahora está en la selección inglesa. En el caso de Manuel Gigliotti, creo que en Argentina, arrancó en Flandria y hoy está, quedó campeón ahora con León de México, si no estoy mal. Entonces, hay miles de casos así. Para el más reciente es de Agustín Palavecino, que muchos dicen, no es que Agustín Palavecino venía de la B Nacional. A ver, la TEN estaba en la B Metropolitana. Agustín Palavecino y ahí es donde nosotros también echamos el ojo para traerlo acá. Jugó en la B Nacional un tiempo, pero viene de la B Metropolitana también. Entonces, la verdad que le deberían también de dar espera, que demuestren la cancha. A ver si le da o no le da. La camiseta del Cali tiene un peso y el paranoico juega en el Cali, juega en cualquier lado. Le pregunto de nuevo, con todo lo que me ha dicho, porque se ve que lo conoce muy bien, y le doy crédito porque imagino que es experto en eso, en observar jugadores como yo. Yo viene de Eno, le pregunto nuevamente, pero entonces, ¿usted lo trajo al Cali o no, Miguel? No, el jugador, el jugador inclusive, el empresario, creo que se llama Pablo, sí, se llama Pablo, y automáticamente, si vos me decís me dan referencias, si me las preguntaron, y que conozco a Pablo, lo conozco, claro que sí, y conozco así cantidad de empresarios, de jugadores, porque es lo que cuando uno se mueve en este mundo tiene que tener contacto con empresarios. Bueno, la otra. En el mundo del chimento, en las redes, y ahí, ahí, en el ambiente, aparece que el jugador llega por un favor, y Sandino tocaba en estos días esa situación por encimita, ahí como con temor, Sandino con un escudo, pues, preparado, pues, la tiró. Se decía que el jugador había llegado porque alguna empresa, imagino que la empresa que trae al jugador, le había prestado un billete al Cali, eso es cierto, ¿no, Miguel? No, para nada, es que, a ver, confunden cosas unas con otras, y, a ver, en la empresa en la que yo estoy, yo estoy con Tomás Sarmiento, y Tomás Sarmiento ha sido una persona que ya ha colaborado al Deportivo Cali, en gestión de patrocinadores, porque también tiene una empresa que se llama Mecasport, y esta empresa es de patrocinios deportivos, está en Bogotá, y a través de, pues, de Nicolás Borrero, todo, han intentado hacer cosas para el beneficio del club, ayudándole a gestionar temas de sponsors y todos estos temas. Es que, a ver, si todos sabemos que esto es un año político en el Deportivo Cali, que cualquier cosa la van a, la van a tratar de agigantar o generar algún, algún, algún roce, pero, en este caso, o sea, no, no se ha generado nada. Si ustedes me dicen que eso no tengo ni idea, si, si han generado algún crédito en algún momento el Deportivo Cali con alguna entidad bancaria o algo, bueno, eso yo no tengo ni idea, pero que nosotros acá, como top, le hagamos un prestado de dinero al Deportivo Cali, o el empresario de Franco Torrella, el prestado de dinero al Deportivo Cali, no. Y otra cosa, para que se sepa, alrededor del mundo hay muchos grupos empresariales que gerencian clubes. Entonces, para que sepan, miren en Argentina que hay varios clubes que los gerencian grupos de empresarios y todo el tema. Entonces, para hablar de, o sea, si vamos a ser futbolero, a convertir en un país futbolero, comencemos a entender los términos y los protagonistas que pertenecen a cada, al entorno del fútbol, antes de comenzar a hablar por hablar y generar desinformación a los hinchas, que son los que a veces no están metidos en el tema y entran en este tipo de desinformaciones, que no los culpo porque, pues, es lo que sale en las redes sociales. Es decir, que es una desinformación aseverar que Franco Nicolás Torre llegó al Cali por un favor que se hizo. De acuerdo. Perfecto, muchachos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Miguel, dentro de la, de la, de esta administración en el Deportivo Cali, mientras tú estabas, las cosas hay que decirlas tal como son. Llegaron San, Palavecino, Dineno, pues también llegó de Lorenzi y ahorita, y ahorita, pues, el otro argentino es Torres. Pero, pero, Pipe, 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 permíteme un segundo para, porque sé que va a cambiar el tema. Antes de cerrar el tema, le pregunto lo siguiente, sí, porque se me mueve, Pipe, al otro lado. Lleguemos el consecutivo con Miguel, aprovechemos al máximo, porque es bueno tenerlo aquí. Él ha sido señalado mucha vez, sí, pues, lo tenemos aquí hoy, aprovechemos. Sí, exacto, sí. Miguel, ahora me preguntaba alguien, a raíz del comunicado de ayer, ¿por qué traen a Franco Nicolás Torres si está lesionado? Le traslado la pregunta a usted. Quizás es inocente, pero quiero trasladársela. Pues, miren, a ver, yo les voy a contar algo. Bueno, en el caso de nosotros, ahorita en Bogotá tenemos un jugador argentino que se le está tramitando la visa hace como cuatro semanas y no le ha llegado. O sea que, a ver, ¿cuál es el tema cuando yo llegaba a un jugador extranjero al Deportivo Cali? Siempre se iba el jugador automáticamente, apenas pasaban los exámenes médicos a Bogotá, se iba en un vuelo y el mismo día trataban hacia todos los trámites y volvía al otro día y tenía su visa. Entonces, ¿sí me entiendes? Ahora, por el tema de la pandemia, todo se está haciendo online. Al ser online, todo es más lento. ¿Y qué pasa con Argentina? Usted dirá, no, pero es que llegó un uruguayo, como de amores, arquerazo, ¿no es cierto? Y tuvo la visa rápido, pero es que resulta que Argentina le comenzó a pedir antecedentes penales a los colombianos allá en Argentina. Entonces, Colombia le comenzó a pedir los antecedentes penales apostillados a los argentinos. Como eso pasó, entonces ellos tienen que hacer un trámite apostillado, eso se demora como 48 horas y eso se va demorando. Si no estoy mal en el tema de lo de Benco Torres, es por eso también que tienen un tema de visa. Entonces, si ustedes me dicen qué es lo que yo interpreto que me pasó con los jugadores cuando yo estuve en el Cali, llegaban los jugadores y quizás pues el cambio de clima, a veces los jugadores argentinos vienen revolucionados, eso sí les digo, a veces corren de más y a veces se cargan. Entonces, son especulaciones porque yo no soy médico, pero yo calculo que le habrá sucedido eso, se sobrecargó, tuvo alguna molestia y por eso habrán sacado el comunicado, pero la verdad no tengo miedo, lo sacaron. Señor Cardona, señor Cardona, buena tarde. Usted tiene buenas referencias con lo de Vineno y con lo de Palavecino, porque de hecho tengo entendido que usted colaboró con la negociación cuando era empleado del Deportivo Cali y acertó porque jugadores que marcaron diferencia en el fútbol colombiano y para el Deportivo Cali, los mencionados de Vineno y Palavecino. Usted trabajando bien, haciendo las cosas bien, ¿por qué hay tanto detractor sobre su gestión o sobre su trabajo? Y en el fondo, ¿por qué sale del Cali entonces? ¿Se le aportaba bien al Cali? Hola Calceto, primero, me disculpo con vos porque cuando estaba en el Deportivo Cali decías que yo no te contestaba el teléfono, pero no era nada en especial, la verdad que llamaba mucha gente y no le contestaba a nadie, la verdad. Entonces, eso, a ver, miren. ¿Qué es lo que en esto del fútbol? Yo siempre considero que cuando uno llega a un lugar, pues siempre hay una corriente que ya está en el lugar. Entonces, quizás siempre cuando llega alguien nuevo a cambiar cosas o a hacer cosas diferentes, entonces quizás esas personas entran en alerta, otras personas comienzan a decir, no, esté bien hacer algo. ¿A mí qué me pasaba? Yo soy de una ideología, y eso la sigo manteniendo y la sigo sosteniendo, que para mí los jugadores se traen a nivel institucional y no con el cuerpo técnico que llegue. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico que llegue dura cinco meses, mide diez jugadores, dura seis fechas, y a las seis fechas hay que sacarlo o lo sacan, y dice el otro técnico, no, es que yo no pedí eso. Entonces comienza un círculo vicioso a indemnizar jugadores. Entonces, eso le puede pasar a un técnico que llega seis meses o un año, y por eso no está de acuerdo. ¿Qué pasaba con este tema? Que obviamente se comenzó a implementar el tema de un seguimiento de jugadores, una secretaría técnica, y yo siempre les decía a los empresarios, les decía, mira, mandame los jugadores seis meses antes, no me los mandé en pleno mercado de pases, porque yo ya, en un mercado de pases, yo no voy a aceptar un jugador que no le hice seguimiento, porque es un riesgo enorme, para, ¿para qué? Para la institución, y obviamente también para uno, porque si no saben que un jugador, que una secretaría técnica pase, pues obviamente uno va a ser el responsable. En este caso, lo que tratábamos de hacer en ese, era ese tema. Entonces muchas veces decían, no, es que yo le paso un jugador a Miguel Cardona, y él no trae lo mío, porque es que él trabaja con su gente, y él trabaja con sus empresarios, y entonces yo les decía, la verdad es una cosa ridícula, porque siempre les decía, cuando me pasan el jugador, listo, muchas gracias, lo vamos a analizar, si nos llega a interesar, te aviso. Hubo unos que se acostumbraron a la dinámica, lo hicieron. Entonces ahí es donde surgen este tipo de cosas, porque entonces ahí comienza, no es que Miguel trabaja con esto, pero entonces yo le puedo nombrar uno por uno, los representantes de todos los jugadores que fueron llegando, y se van a dar cuenta que no fue con uno en especial. Entonces yo comienzo así acordándome, Pepe Sam, Oler, y fue el que lo trajo, que era su representante, si me dicen ese momento, pues Camilo Vargas se hizo directamente con Atlético Nacional, Manuel Vittorres se hizo con Alex Ríos y Lucas Jaramillo, Palomeque y Yoneison Mosquera se hizo con Alex Viveros, Palavecino se hizo directamente con Platense, que otro jugador llegó, Di Lorenzi se hizo directamente con Independiente, porque decían que eso era un cometazo, que por eso venía, se hizo directamente con Independiente, Di Neno, su empresario Germán Raca se hizo con él directamente, que otros jugadores, no sé si recuerdan que llegaron en este año. Palavecino. Palavecino se hizo directamente con Platense, bueno, una cantidad de jugadores que cuando, a ver, yo no soy mucho de estar mirando Twitter y esas cosas, pero cuando la gente me mandaba, como decía, como que no tiene lógica el tema, entonces a raíz de eso, yo la verdad, antes de trabajar en el Cali, a mí alguien sí me dijo, como que mira Miguel, en el Cali a veces, hacer las cosas bien, te puede traer problemas, la verdad yo soy una persona que, soy apasionado por lo que hago, y yo les voy a confesar, no fue fácil cuando me fui del Cali, obviamente me dio tristeza, porque es un club al que yo le tengo aprecio, mucha gente pues, la verdad, yo sigo teniendo gente que todavía, y como se me sentí como fallarles, al no haberle dejado al menos un título, porque pues la verdad, en la historia de los clubes, quedan los que dejan un título, y la verdad que me sentí muy mal, pero también, a ver, salgo con la frente en alto, porque también digo como que vení, el que nada debe, nada teme, obviamente tuve problemas con unas cuatro personas, que fui a la fiesta, les dije ahí en frente, delante del fiscal, les voy a mostrarme las pruebas, llamé a los presidentes de los clubes de afuera, mostré, mostré. ¿Se puede saber con quiénes? No, la verdad no, porque... Del Cali, del Cali. No, o sea, gente del Cali, periodistas, de todo, de todo. correcto, correcto, correcto. Tampoco me parecía, o sea... ¿Y quién te sacó del Cali puntualmente? A mí no me sacó nadie, yo renuncié. O sea, yo presenté la carta de renuncia, y es que es simple, miren, ustedes tienen que también entender, que a veces, a un director, y mira Karim, Karim Gorayet, que es una persona muy especial, porque siempre la verdad, estuvo pendiente, lo que le sucedió hace poco, es un estrés que se maneja ahí, porque es que también, que a vos te estén diciendo todo el tiempo, pasa algo, se cae un árbol, ah no, fue Miguel Cardona, ah no, que fue tal cosa. Entonces, yo llevaba dos años y medio, creo que sin tomarme un día de vacaciones, yo trabajaba los siete días de la semana, era un enfermo por lo que hacía, porque me gusta, pero la verdad, pienso que es un tema complicado, no me voy a quejar del tema, porque es la presión de un club grande, pero sí creo que es algo difícil, y yo pienso que hay hinchas que sí valoran, lo que uno hizo, como hay otros que caen en la desinformación, y hay otros que ven las cosas, porque todavía estoy en grupos de hinchas del Cali, porque en su momento siempre fui seguidor del club, estoy en grupo de socios de todo el tema, y a veces mucha gente trata de desinformar, y yo estoy ahí, le digo, mira, esto es así, así, y no siguen diciendo nada, entonces si vos me decís, no es que vos hiciste esto, pero es que mira, esta es la prueba, y yo le dije, bueno, dale, mostrala, porque es que, como te digo, yo en ese momento vivo tranquilo, con la frente en alto, tengo buena reputación dentro del fútbol, porque no me faltaron propuestas laborales, pero porque la gente sabe cómo yo trabajo, ¿me entiendes? Entonces, es un poco, pero, pero nada, la verdad que siempre voy a estar... Algunos, algunos dirán, algunos dirán Miguel, que qué pregunta más pendeja es la que le voy a hacer, porque usted me va a decir que no, pero la voy a hacer, estoy obligado y quiero hacerla, ¿Usted recibió comisiones por algún jugador del Cali? Obvio no, es que, qué voy a responder, mira, la verdad que, si ustedes ven, a mí me, yo el primer año no estuve tan encargado del tema deportivo, es más, yo llegué al Deportivo Cali, y mi función no era en la que terminé, mi función era ser secretario técnico, manejar el tema de scouting para divisiones inferiores, pasarle informe al director deportivo, en su momento no se llevó un director deportivo, y la verdad que, siempre voy a traer un director deportivo, traer un director deportivo, ¿por qué? Porque es que mi función no es esa, a ver, si digo, pero en un momento me dicen, no, pues te toca, mientras que traen el director deportivo, me tocó, me tocó colocarme en ese lugar, pero, mira, el tema del fútbol es, es un tema complejo, donde todo el mundo, el empresario que no le llevan el jugador que él quiere, entonces dices que se tiene negocio con otro, o el empresario siempre dice, no, es que por qué no llevan mi jugador, yo, cuando llego para la vecina, yo veía cantidad de empresarios llamando a gente del Cali, diciendo que eso era un paquete, que ese mal no lo conocía nadie, ¿entendés? Pero si vos no tenés convicción, y hay cosas que la gente no sabe, por lo menos a mí, cuando llegó Andrés Colorado, que se fue Andrés Pera, a mí me decían, vos estás loco, vos cómo vas a reemplazar al ídolo del Deportivo Cali con Andrés Colorado, yo no creo, y no tengo convicción, en una secretaría técnica que estoy trabajando, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Y Andrés Colorado llegó, cuando lo de Andrés, lo de Agustín para la vecina, ninguno lo quería traer, y prácticamente, eso son cosas que no lo saben, que yo prácticamente coloqué el puesto mío en la mesa, diciendo, si este gobierno rinde, yo me voy, porque en esto uno tiene que tomar riesgos, entonces, si uno no asume estos riesgos, pero igual, lo repito, o sea, y soy una persona agradecida con el Deportivo Cali, con los socios, con los hinchas, con los que sigo hablando, porque uno jamás debe de hablar mal, del lugar que le abrió las puertas a uno, y que uno no sabe el día de mañana, que uno pueda regresar en algún momento, yo sé que obviamente mucha gente dirá, no, ojalá Dios quiera que no regrese, bueno, eso es la percepción, mucho, pero tampoco puedo ser mal agradecido, ni con los empleados, es más, ni con los porteros que cuidan las sedes, ni con las personas que trabajan como empleadas, en el lugar, porque la verdad que siempre me trataron bien, hasta el último día, es más, todavía cuando, fin de año, entonces les escribo, les mando un mensaje a las cojineras, entonces, por mi lado, jamás hablaré mal de la institución, porque como te digo, soy un agradecido con el club, y le hago fuerza para que le vaya bien, y la verdad que estoy tranquilo por ese lado. Tiene tres imágenes detrás de usted, Miguel, atrás suyo, tiene tres camisas, veo la 10 de Palavecino, veo la 10 de Palavecino, Palavecino y Colorado, y Colorado, esos jugadores los maneja la agencia con la que usted trabaja? No, Palavecino lo maneja Pablo Zabat, a Dineo Germán Raca, que es del grupo Sister Piller, a Colorado lo firmó Felicevis, que es de 22, que es una empresa chilena, que bueno, Perro Central, correcto, ahora sí pregunta Pipe. Sí, sí, quería saber, y de lo que te nombré ahorita, Miguel, ¿cuál es el seguimiento, y en qué te basabas para llevar a esos jugadores, y cómo lo haces ahorita, como independiente Miguel? ¿Cuál era el proceso que llevabas para, tú hablas de seis meses y demás, cuál era el proceso que tú llevas para traer a los jugadores al Deporte Bocano? Mira, Felipe, lo primero que tenés que comenzar a hacer, pues, identificar las posiciones que faltaban en el equipo, mucha gente dirá, pues, este man no identificó que se necesitaba un central, yo podía identificar que se necesitaba un central en ese momento, pero una cosa era ya la decisión arriba si se tomaba de traerlo o no. ¿Qué hacíamos? Comenzamos a, cada persona, cada videoanalista tenía a cargo una liga, pues, de las que podrían llegar jugadores, o sea, se seguía la liga argentina, se seguía la liga brasileña, se seguía la liga ecuatoriana, uruguaya, mexicana, y MLS, entonces dirán, no, pues, que hay dos muchos países que no se pueden traer, sí, pero por lo menos de esas ligas se seguían los jugadores colombianos que estaban por ahí, también se seguían jugadores argentinos, uruguayos, y en su momento se comenzó a mirar el tema de los jugadores venezolanos, porque también el fútbol venezolano está creciendo bastante, y a raíz de eso se iba comenzando a hacer un filtro, si ustedes me dicen con el técnico que mejor trabaje eso, se lo digo que es Peluso, porque Peluso era un enfermo y se metía mucho en el tema, la verdad, por este tema, le gustaba participar mucho, siempre preguntaban, a medida de eso íbamos filtrando, 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 hasta aquí iban quedando unas opciones, que es lo que yo siempre pues traté de hacer, anticiparme al mercado, muchas veces vos le preguntás a un equipo en noviembre, ¿qué jugadores van a contratar el equipo? No, estamos centrados en la competencia, yo no voy con eso, ¿por qué? Porque si uno tiene que adelantarse, porque si vos llegas y agarras el jugador en pleno mercado de pase, está inflado el precio, entonces si vos lo comenzás a trabajar desde antes, te puede llegar más económico el jugador, entonces a raíz de eso íbamos desglosando, 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 hasta aquí va quedando, a ver, nadie tiene la varita mágica, en ninguna secretaría técnica, en el mundo te va a dar el 100% de efectividad en los jugadores, pero disminuís el margen de error, ¿qué miras en cada jugador? Cada jugador se le saca un perfil, un portero tiene que ser así, un central tiene que ser así, un lateral tiene que ser así, y en base a eso, pues vos vas mirando los jugadores que se puedan adaptar, entonces dirán, no, pero es que durante lo que estuvo Miguel Cargona, también llegó John Edson Mosquera, Matías Cabrera, que fueron salarios altos, que quizás no les fue bien, y también llegó Di Lorenzi, que quizás no, pero entonces ahí es donde hay un mix, que la gente dice, que es lo que dice la secretaría técnica, y no es así, a veces en ese tema se participaba con el técnico, y a veces, así como yo puedo decir, no, yo me la juego con este, el técnico decía, tráemelo que yo me la juego con este, entonces, ahí es donde comienzan los criterios, que puede que rindan, que para mi concepto, Matías Alcón está rindiendo, pero las lesiones lo jodieron, Di Lorenzi el primer semestre rindió, pero pues ya el tema mental un poco en el segundo se cayó, John Edson Mosquera por partes, pues rindió, en otras no le fue también, se lesionó, entonces como todo el mundo, pueden revisar cualquier equipo del mundo, que hay equipos donde uno no acierta en todo, pero es un poco lo que se hace, eso es la Secretaría Técnica, para mí el futuro está en eso, creer en eso, crean en el Big Data, que eso es algo que se viene muy fuerte, que se está trabajando, en nivel mundial, y eso le va a dar mucho resultado, los clubes que no trabajan con esto, ya no se contrata con un video, es más, cuando se hacía todo ese filtro, quedaba un filtro y tocaba viajar, a verlo presenciar, la transmisión y la cámara, te muestra el balón, vos tienes que mirar al jugador cuando no tiene el balón, qué está haciendo, para dónde está mirando, cómo se mueve, cómo se para, qué siente, y a raíz de eso, lo fundamental, revisarle el entorno familiar, si tiene esposa, tiene hijos, no tiene hijos, reinvestigar, si le gusta el chupe, no le gusta, entonces a veces, me tocó con un técnico, me decía, no, pero es que todos los jugadores que yo tengo, me los descartan, y yo le digo, ¿qué es la culpa? Si tiene problemas de indisciplina, ¿cómo me atrae? Si el grupo de jóvenes me trae un indisciplinado, eso me lo daña, ¿sí me entendés? Entonces, es un poco eso lo que, no sé si te respondí. Oiga, ¿quién le bajó, quién le bajó el pulgar a Vergara, la verdad, Miguel? No, pues, es que eso, esa es la historia que todo el mundo pregunta, miren, vea, y esa se la, se la voy a contar, y el que quiere, crea, y el que no quiere, pues no crea. Miren, Duván Vergara, a ver, recuerdo bien, creo que tengo, ahorita les muestro, ahorita les muestro el audio, que ya prácticamente está cerrado, y Duván Vergara, en su momento, pues, daba como que, era un jugador interesante, y no estaba jugando en Rosario Central, entonces, es una oportunidad de negocio para el club. Entonces, a nosotros, pues nos interesó, ¿qué hicimos? Buscamos el contacto, ah, llamamos a Rosario Central, porque ahí teníamos buena relación, nos derivaron con el representante, que es Cormac Valdebenito, de una, hablamos con él, mira, pasa esto, entonces, él dijo, no, está muy complicado, hay que hacer eso, ¿qué hicimos? Pues, hicimos la tarea, hablar con un envidado, los directivos hablaban por el lado de Envidado, hablar con Rosario Central, ajustar todo, ta, ta, dale, el seguimiento daba, todo, obviamente, pues, no, como todo informe, dice en su momento tenían, a veces se subía de peso, pero, pero seguía el tema, iba encaminado, todo el mundo, en el, en el comité, obviamente, por uno ahí le toca pelear, convencerlos, miren, si traemos este jugador, es así, 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 y modelo, de él, cuando, les voy a ser sincero, yo, yo muchas veces no le, si a mí el técnico, no me participaba en el tema de la secretaría técnica, yo no le iba y le preguntaba por los jugadores, por eso para la vecina de Ineno y Colorado llegaron, porque yo no pregunté, sin eso, a él no le preguntaron, a Pusineros le preguntaron nunca por el jugador, porque pasa el tema, es lo siguiente, yo hago un seguimiento, entonces yo necesito que el técnico me comience a tirar, me comience a tirar, me comience a tirar, me comience a tirar, entonces en su momento yo le decía, mira, hay que participar del tema, entonces, por lo menos en el tema de Ineno, yo les decía, le dije un día, es Ineno, entonces me decía Barceló, y yo no, es Ineno, entonces, obviamente fue el comité, yo mostré la estadística, y mire, pues es este, entonces me dieron otra, es Ineno, en su momento lo ve para la vecina, me dice, no, es Gervasio Nuño, yo le digo, Gervasio Nuño está muy grande, o sea, no, es para la vecina, no tiene un jugador que tiene proyección, tiene, tiene un posible retorno para la institución en algún momento, listo, bueno, ahí vamos a ir, con Colorado, querían a Vallecilla, pero pues obviamente Colorado es un jugador que primero le sale muy económico, lástima que en su momento no se puede hacer uso de la opción de compra, pero que veíamos proyección, y la historia de Colorado, y la historia de Colorado, para ese equipo no de Buen Vergara, es la más particular de todas, en su momento, el seguimiento a nosotros nos votaba a Jan Colorado, como la primera elección, pero en ese momento Jan Colorado está con temas de selección colombiana, y no lo quisieron prestar, pero Andrés Colorado estaba ahí, entre la segunda y la tercera, entonces bueno, pues manden a Andrés, que es decir, y bueno, y Andrés terminó explotando en ese momento, Jan está haciendo las cosas bien allá en Cortulua, así que bueno, va por ese lado, ¿por qué les digo esto en toda la historia? Porque entonces ahí va el tema de Juan, la verdad no sé qué me pasó ese día, y yo voy y le, y entonces a mí me dice el comité, listo, traele, y yo no sé por qué ese día, yo le voy a preguntar a este man, y a Duval lo llaman y le dicen que bienvenido, ¿no? Sí, no, o sea, Juan Fernando me iba a mandando a preparar las, la sala de prensa, para la presentación, y Marco ya le iba a colocar los tiquetes, no sé si le lo iba a colocar, entonces, ya estaba todo, entonces yo llegué, bueno, voy a decirle como para después no digan que uno no le aviso, entonces ve, Juan Berger me dijo, no, yo me quedo así, yo me quedo como que en serio, te dijo Lucas Pucineri, Lucas Pucineri te respondió así, yo me cayó, ¿en serio, ¿en serio, profe? No, sí, la verdad sí, no, me quedo así, yo le dije, no, profe, usted lo dice, a ver, yo llevo al comité, me dicen, ya lo cerraste, y me dicen, no, el técnico dijo que no, bueno, listo, vamos a lo traer, entonces, ahí pasa un tema, que es lo que, lo que, lo que eso hoy quiero dejarlo claro, porque hablaron mucho, mucho cuento, hablando de médico, hablando de tanta vaina, que estaba, que uno estaba pidiendo comisión, ya le explico el tema, en ese momento, en ese momento, a nosotros nos estaban pidiendo 80 mil dólares, de préstamo, nos estaban pidiendo 80 mil dólares de préstamo, pero nos estaban dando una opción de compra de 500 mil dólares, por un porcentaje, cuando nosotros nos quitamos, o sea, yo ya me acordé de forma, chao, no, no, no podemos, forma, pues me imagino que también está hablando con América, y arrancaron otra negociación, y terminaron llevándolo gratis, y por un porcentaje de compra más elevada, eso fue lo que, eso fue que, creo que lo que, lo que me terminó yendo forma, entonces, a raíz de eso, esas son como las cosas claras, donde, que no, que el médico, si el jugador ni alcanzó a llegar, el médico, ¿por qué no le iba a pasar los exámenes médicos? O sea, es un tema aparte, simplemente, pues en su momento pasó eso, porque no había la seguridad de Duván Vergara, porque tampoco estaba jugando allá. Como dicen también, dentro de toda esa red y cosas, que es que no, que es que alguien se quería ganar una cometa de 200 mil dólares por el jugador. Ese momento Duván Vergara, estaba, estaba desvalorizado, porque no estaba jugando, y él mismo lo dijo, yo tengo que volver a jugar, porque me tengo que volver a, a valorizar, y él lo sabía, y el representante, entonces, me entiendo, o sea, son, son cosas que a veces la gente dice, como que habla por hablar, generar, este tipo de cosas, pero, pero el valor de préstamo, y la opción no tuvo que ver, fue porque el técnico tuvo la postura de que no lo quería. Pero me queda una inquietud, Miguel, me queda una inquietud, Miguel, ahora rato decías, que ustedes contrataban sin preguntar, ¿por qué le preguntaste al técnico en esta ocasión? Si estaba listo todo. Porque ya había tenido dos roces en ese momento, por el tema de Huerta y de, y de, y de y de Lorenza en su momento. Pero es que, miren, es que, esto es también bueno explicarlo, yo tengo tiempo y le explico, porque miren, ¿qué pasa? Cuando uno está trabajando en este tema, a uno le dan un presupuesto, entonces usted tiene que trabajar con los números, entonces a usted le dicen, no sé, hay 100 pesos, tienes que traer un central, un lateral y un delantero, le dicen eso. Entonces uno que tiene que comenzar a jugar, pues bueno, el lateral, tengo a Juan Camilo Angulo, entonces, yo creo que hay que gastar presupuesto, porque quería a Zuluaga, el que estuvo en el América, y por eso me están pidiendo un poco de plata, yo digo, pues mira, miremos el seguimiento, ¿qué hay en el seguimiento? Está Mateo Puerta, que es un jugador que terminó destacándose, y nos lo prestan, sin cargo, y a un salario muy bajo, bueno, pues listo, tapemos ahí, y acarremos el presupuesto, y tirémoslo para el central y el delantero. Entonces, en su momento, el tema, pues yo, de última, el central, si el técnico me dice que se la juega así, yo le tiro toda la bomba al delantero, ¿entendés? Y al final del día, no terminamos trayendo ni el uno ni el otro, porque no hubo, no hubo, o sea, no hubo comunicación entre todos. Bueno, eso es un tipo de cosas que pasan, y que a veces la gente no se entera, que no es que uno llegue, y muchas veces, no, es que se vendió un jugador en 5 millones de dólares, que hay 5 millones de dólares para contratar, no son 5 millones de dólares, hay que, pues hay una institución que tiene gastos, y de ahí te destinarán algo, a veces te destinarán algo, a veces te lo destinarán, y usted tiene... Pero sí, pero sí dejó la sensación en su momento, que alguien había pedido, el cómo voy yo, para poder traer a Dubán, alguien dejó la sensación a la interna del Deportivo Cali, echarle el agua a Lucia, ¿a quién? No sé, porque eso de verdad, pues no lo han ventilado, ni lo ventilarán. Gracias, tú va a preguntar lo siguiente, tú va a preguntar, acá... Espérate, espérate, primero, primero, Miguel, luego en él. Dubán Vergara, estaba ya en el, en el tema, miren, y esto es del 26 de junio del 2019. Miren, me llamaron, no sabía, era un número reconocido, y contesté, y ya me cogieron ahí, güera, y hace... Pero güera lo estaban llamando mucho, los cogieron. Con intención de que se dieran acá, que... Sí me entiendo, pero dale que... Ya no, no le contesto más a eso. Ok. Y acá, hola, amigo, ¿cómo vas? Acabé de hablar de hace un rato con Corma, me dijo que había hablado con los dirigentes, entonces, para ver si así agilizamos, para ver si se nos da todo con el favor de Dios, esta gente ya se da. Correcto. Ahí está. Entonces, si me entiendo... O sea, pruebas. O sea, pruebas. O sea, que el Deportivo Cali no tuvo ningún inconveniente con los valores que se estipularon, el del préstamo y el de la opción de compra. Pasa porque el técnico dijo, no lo quiero, y por eso se toma la decisión de... Y ya habían preparado la sala de prensa y todo eso, entonces la gente dice, no, es que son unos tacaños que no invirtieron. No, es que eso en su momento era lo que se estaba pidiendo. Entonces, a veces hablan por hablar, por lo menos, escuchando gente que le estaba tirando, como se dice, M al médico, por cosas que no llegaron a suceder. En ese momento no hubo una intención de hablar con el técnico y decirle, bueno, es un jugador interesante, ¿usted por qué no le gusta? Es un jugador físico. Es que, a ver, yo no sé, ustedes compartirán, pero yo siento que el jugador argentino, que viene de esas divisiones, viene con mucha hambre, y viene con mucha... y el tema es que en esas categorías se corre demasiado, porque es muy físico. Si ustedes recuerdan, el debut de Agustín Palacino fue contra millonarios, en Palma Seca lo expulsaron, pero por qué le entró revolucionado a otro ritmo. Entonces, pienso que, Franco, si agarra la dinámica del fútbol colombiano, yo creo que le puede aportar, y puede, no sé, puede ser alguna sorpresa, pero todavía hay que... ¿Pero reemplazar a Palavelleno? ¿Como lo que era Palavelleno en el Cali? ¿O hubo otra posición? ¿Reforzar al Cali en otra posición? ¿Más acorde a sus características? Si jugamos a hacer el técnico, mira, la verdad, que mi respeto para el Fruar es porque la verdad que me parece un técnico, carajo, muy bueno. Porque él le está devolviendo una esencia al Deportivo Cali, pues con los jugadores que uno habla, dice que trabaja muy bien, que es muy respetuoso en ese sentido. Si vos me decís a mí cómo yo pararé el equipo jugando al ser el técnico, yo ahorita que volví a Colorado, yo jugaría con un triángulo en el medio, jugaría con los dos extremos y un punta. Le tendría paciencia a Ángelo y a Marco Pérez, porque es que a un jugador no le puedo olvidar a ver goles. Yo sé que por lo menos mucha gente dice, no, pero es que si estuviese Dineno, pero si Dineno también hubiera podido llegar la racha de no meterla. Entonces, Marco Pérez venía de otro fútbol, ahorita se está atando otra vez a Colombia de nuevo. Ángelo, me parece que tiene que mejorar un poco la finalización, pero yo le tendría paciencia, la verdad, porque esos dos delanteros, ustedes me dicen que no son Colombia. O sea, le entiendo, Franco Nicolás, en otra posición distinta a la Agustín, y entonces no está de acuerdo con el pedido del profesor Alfredo Arias de querer otro delantero más en el plantel azucarero. No, pues yo vuelvo y le digo, es que yo no soy el Dineni, no sé qué es lo que está viendo él, pero si ustedes me dicen, yo todavía confiaría en Ángelo y en Marco Pérez. Perfecto. Miguel, ¿y cuál es el defecto del Cali que ve futbolísticamente hablando? Vuelvo y le digo, no soy el técnico para... No, el defecto que ves como cualquiera de nosotros, como un hincha, como un hombre del fútbol, como hombre que ve fútbol por montones. ¿Cuál es el defecto del Cali que tiene hoy? Yo lo que siento es que por lo menos en los segundos tiempos, como que el equipo, pero eso es el tema de la intensidad con la que está jugando el Cali ahora, que el equipo se comienza a quedar, y el tema es que los jugadores a veces que quizás... Mira, yo lo que siento, el Cali juega una dinámica impresionante, y el jugador que entra desde el banco, le está costando entrar en esa dinámica, y pienso que ahí es donde está la falla. El jugador que entra, le cuesta a veces entrar, y lo que hemos visto en los partidos, eso ha afectado mucho. Si usted me... Miguel, pero no crees que la falla y el defecto, el Cali no de ahora, de cinco fechas, sino desde el año anterior, que lo marginó de todos los objetivos, es la eficacia, y si no tienes un jugador para gol, ¿va a seguir el mismo mal? Sí, no, o sea, mira, tenés toda la razón, pero si vos me decís, ¿qué delantero... Ah, no, eso es otra cosa, ¿qué delantero hay para atraer el colombiano en su momento? Porque para mí, Marco Pérez y Ángelo son jugadores que tienen el nivel para jugar en el Cali, simplemente tienen que destapar, pero así me quedo de que los delanteros están escasos en el mundo, o sea, los delanteros hoy en día conseguir un delantero es muy complejo, porque los bolas están escasos, y si me atrevo a mirar en divisiones inferiores, lo que viene abajo, es importante porque no tenemos delanteros para el futuro, no en el Cali, a nivel de Colombia, eso es lo que yo veo, o sea, yo sí, pienso que ahí es donde se tiene que meter el foco, tanto en los delanteros, y en los laterales, que están escasos en este momento, yo vuelvo y repito, yo le tengo la confianza a Marco Pérez y a Ángelo de que van a destaparse, de esos manes no les pudo haber olvidado, pero pues hay que esperar, hay otra cosa, que para mí sí es pesado el tema, con el tema de Arroyo, o sea, es un jugador que se le nota la falta de confianza, pero también yo me entiendo como lo deben de entender en las redes sociales, porque se los digo, la gente a veces, no sé si vieron un posteo de los futbolistas uruguayos, el tema del Morro García, la gente no sabe lo que siente un jugador, o sea, la gente no sabe, la gente piensa que los jugadores no ven redes sociales, y hoy en día todo está girando en torno a un teléfono, todo el tiempo uno mantiene metido en el teléfono, a ellos les llegan mensajes, hay gente que se consigue el número de los jugadores de la gente, y lo amenazan, entonces, hoy Arroyo es eso, pero yo me acuerdo a Cristian Rivera, cuando jugó con Tolima, que Peluso lo tibaya a la guerra, y jugó mal, todo el tiempo lo ocupaba en las redes sociales, pero cuando lo vendieron, nadie quería que se fuera, entonces, Arroyo hoy está pasando por este vacho, pero entonces, si en unos seis meses o un año, comienza a escaparse, entonces no se enojen cuando un jugador se vende, o se va a otro lado a buscar una mejor calidad de vida, eso es lo que yo concluyo. Perfecto, para ir terminando, Miguel, le agradezco tu gentileza, ¿cuántos guardas tiene el Cali en Bogotá? En el, hasta donde tengo entendido, tiene a Mendoza, que es el delantero, y tiene a Kevin Moreno, que es el defensor de entretención en el Deportivo Cali, esos son los que yo me puedo recordar. ¿Y Arisa? Correcto. O sea, esos son jugadores, o sea, yo les digo una cosa, es que el Bogotá, o sea, desde que yo estaba, nosotros teníamos una buena relación con el Bogotá, entonces, por lo menos jugadores que no tenían ya lugar, pues obviamente se iban para el Bogotá, ahí se aguardaban porcentajes de una futura venta, como los de Surtado, en su momento Mateo Ríos, o sea, como Silva en su momento, Jason Suárez, pero el Bogotá, la verdad que hoy ahorita está llevando un proceso, y es la verdad bastante interesante, el Cali, la verdad yo pienso que, que Vimo Moreno en seis meses o un año, va a ser un jugador ya con partidos, con continuidad, que le va a poder venir a aportar, Mendoza también es un delantero que ya lleva tres goles, en Bogotá, entonces que quizás nadie lo tenía ni presente, y elantero es lo que se está necesitando, entonces yo pienso que no, que la cosa va por buen camino, y en la cantera hay jugadores, que tenganle a quien sea de jugadores, porque van a tener una camada como la del 2015 también, que viene muy fuerte. Aquí me pasan para cerrar un artículo del país, este artículo es de fecha, no, no sé la fecha, pero dice, comillas, un año después, Lucas Pucineri, también en el Cali en su momento, le contó al programa de Taquito con Marino, la verdad razón por la cual ver ganó su vestido de Ardiblanca, comillas, ese nombre no pasó por mí, sino que pasó por otro lado, nunca tuve la posibilidad de decidir, porque nunca manejé esa posible vinculación, eso lo digo hace un año el técnico Pucineri. Bueno, yo vuelvo y le digo, yo no voy a entrar en una confrontación en eso, yo les digo lo que pienso, ya les estoy mostrando, qué pasó en Independiente, con quién se peleó. Director Deportivo, con Borruchaga. Miguel, muchas gracias, muy gentil. Listo, no, un abrazo. Gracias por responder las preguntas. Estamos ahí en contacto, se cuidan.